Muy buenas chicos, en este nuevo vídeo os traemos un top de 5 juegos que vais a poder encontrar de manera gratuita en Google Play y que sinceramente a mi me han parecido super entretenidos, así que si quieres conocerlos ya sabes lo que tienes que hacer ¡Quédate en AndroTube! Vamos a comenzar este top hablando de Speedy Ninja Este juego la verdad que me ha gustado porque siendo un juego gratuito que pesa unos 47 megas sinceramente engancha bastante Vamos a ser un ninja que tiene que ir cogiendo monedas y esquivando pues todos los obstáculos que nos vayan saliendo Vamos a tener un botón en la parte superior que nos permitirá hacer magias de vez en cuando conforme vayamos cogiendo más monedas y todo esto Y una vez que hagamos estas magias pues podemos matar a diferentes monstruos que nos irán apareciendo a lo largo de la pantalla Vamos a tener dos botones en la parte inferior que con el del lado derecho podremos saltar Y si pulsamos dos veces haríamos un doble salto para los obstáculos más altos Y luego con el botón del lado izquierdo lo que haremos será ir por debajo de lo que sería la pista Podremos ir por arriba o por abajo dependiendo del tipo de obstáculos que nos vayan apareciendo Y poco más, es cuestión de eso de tener reflejos, de estar atento a todo lo que vamos haciendo Y la verdad que nos hará pasar un buen rato Ahora vamos a pasar con el siguiente juego que se llama Ramboat Y este yo creo que es el juego que más me ha gustado de todo el top Es un juego muy sencillito también de utilizar Seremos una especie de mercenario que tiene que ir pues matando a todo lo que le vaya apareciendo Nos van a aparecer desde el cielo, desde debajo del agua, nos van a aparecer en barca y todo Para intentar matarnos, nos tirarán bomba, nos dispararán Y nosotros simplemente tendremos que estar moviéndonos por la pista esquivando y disparando Que dispara de manera automática conforme se acercan los villanos entre comillas Y eso simplemente pues eso podremos deslizar hacia abajo para sumergirnos Por si queremos esquivar algo, podremos saltar si queremos disparar desde el aire Y también podemos mantener pulsado para coger más velocidad O sea, sinceramente es un juego súper adictivo, pesa unos 36 megas O sea, pesa poquito y siendo gratuito yo creo que merece la pena descargarlo Por lo menos para probarlo Yo creo que os va a gustar y de hecho es el que más me ha gustado a mí Así que poco más que deciros de este juego Simplemente creo que es el que más me ha gustado de este top Y sinceramente lo recomiendo El tercer juego que vamos a probar se llama Dustov, helicóptero de rescate Y bueno, como su propio nombre indica, será cuestión de rescatar a nuestros aliados, a nuestra gente Ya que pues en teoría es un helicóptero militar Estamos en una especie de guerra en la selva En la que pues eso, tendremos que ir moviéndonos de un lado a otro E intentar salvar a toda la gente que podamos Se supone que también nos aparecerían disparos de pues tanques, de gente enemiga y todo esto Yo no he llegado a ese punto Pero por lo que he leído en la descripción del juego sería así También nos enseña un poquito como manejarnos al principio Simplemente tendremos que tocar en ambos lados de la pantalla Para ir hacia un lado o ir hacia otro Y a la hora de aterrizar o elevarnos y todo esto Hay que llevar cuidado sobre todo a la hora de aterrizar Porque si caes demasiado fuerte se te va quitando la vida Que es una barra que está en la parte de abajo Que si se vacía el helicóptero explotaría Por lo que hay que llevar bastante cuidado Y bueno, en general el juego sería esto No tiene mucho más Conforme vayamos pasando de pistas pues se irán cambiando Será más complicado Nos irán disparando más y todo esto La verdad que un juego muy entretenido Y que como ya hemos comentado en los demás juegos Siendo gratuito merece la pena descargarlo y probarlo El penúltimo juego que vamos a ver sería Guide It Up Es un juego que me parece súper complicado Teniendo la estética más sencilla de todo el top Me parece muy muy complicado Yo no he conseguido pasar de la segunda pista Tampoco es que le haya dedicado mucho mucho tiempo Pero sinceramente me parece el más complicado de todo el top Porque tienes que pulsar en la pantalla para saltar Justo cuando el monigote esté cayendo Bueno, esté cayendo no Haya caído en lo que sería la diana esta Que es donde va dando botecitos Si tocas antes no salta Y si tocas después pues ya ha llegado tarde Entonces me parece un juego muy muy complicado por eso Eso sí, me parece también muy adictivo Yo he estado jugando durante bastante tiempo Y eso que no pasaba de la segunda pista Pero es como que te frustra Y quieres seguir intentándolo, intentándolo hasta que puedas Pero bueno, no he conseguido pasar de la segunda pista Ya he grabado el juego Y ahora me pondré con él porque la verdad que me ha dejado un poco mosca Y me gustaría poder pasarme por lo menos Por lo menos la segunda pista Así que en este caso pues también un juego gratuito Que vais a poder encontrar en Google Play Y que desde aquí os recomendamos Por último en el top de hoy nos vamos a encontrar con Arrow Otro de estos juegos que me van a dejar en evidencia Porque yo no sé si es que soy muy malo No estoy acostumbrado a jugar a videojuegos Yo soy más de aplicaciones Pero sinceramente es que no se me da nada bien este tipo de juegos Será una especie de serpiente que irá cogiendo pues como la serpiente Que podríamos encontrar en Nokia Pero con un estilo un poquito diferente Como estáis viendo es en una sola dirección Y simplemente iremos pulsando cuando queramos ir hacia la izquierda E irá directamente el solo hacia la derecha Por lo que simplemente pues tendremos eso Que ir esquivando e ir yendo por el laberinto este Cogiendo todo lo que podamos Me ha parecido un juego muy complicado Pero al mismo tiempo también muy entretenido Y también muy recomendable Así que bueno hasta aquí llegaría el top de hoy Y ya habéis visto que son juegos bastante sencillos En cuanto a estética Pero que por ejemplo a mi me han dejado completamente en evidencia Porque se me da fatal Espero que os haya gustado Si es así pues lo de siempre No olvidéis dejar vuestro like Suscribiros al canal si queréis Y sin más nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!